Oh mi buen Jesús, óyenos, dentro de tus llagas escóndenos, no permitas que nos apartemos de ti. Del maligno enemigo defiéndenos, en la hora de nuestra muerte llámanos y mándanos a ir a ti, para que con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida, María es madre de gracia y madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, mi Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Viva Jesús sacramentado, viva y de todos sea amado. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Señor, sagrado corazón de María, guarda y salva el alma mía. Amén. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos los que se alzan contra mí? ¿Cuántos los que dicen de mí que no espere salvación en Dios? Pero tú, Señor, mi escudo protector, mi orgullo, el que levanta mi frente. Invoco a gritos al Señor y me responde desde su monte santo. Me acuesto, me duermo, me despierto, el Señor me sostiene. No temo a esas gentes que a millares se apostan en torno contra mí. Levántate, sálvame, Dios mío. Tú golpeas el rostro de mi enemigo. Tú rompes los dientes de los malvados. En el Señor está la salvación que baje sobre su pueblo su bendición. Esa bendición, Señor, mi amigo Jesús, de la cual nos está hablando este Salmo 3. En el último versículo, esa bendición, Señor, puede ser transformada para nosotros en sanación, en liberación, en conversión, en acción de gracias, en techo para los que no tienen alimento o comida para los que le hace falta. Esa bendición de la que nos habla el Salmo, la cual el mundo necesita encarecidamente, puede venir a terminar con este mal, con este virus, con esta pandemia, esa bendición tuya. Y tal como dice el Salmo, que baje sobre tu pueblo tu bendición. Nosotros, Señor, la humanidad, el mundo entero, somos tu pueblo. Somos las ovejas de tu rebaño, Señor. Que esa bendición tuya venga a nuestras vidas a transformar la amarga realidad que tantos estamos viviendo. Señor, que baje sobre tu pueblo tu bendición, que es lo que nos estará alimentando, fortaleciéndonos, nutriéndonos, es lo que nos estará guiando tu bendición, Señor, la cual necesitamos sea derramada en cada una de nuestras vidas. Mi amigo Jesús sacramentado, presentamos al Papa Francisco, y asimismo te presentamos a toda la iglesia, los sacerdotes, Señor, del mundo entero, pidiéndote por ellos para que sean santos como tú eres santo. Y de manera especial, a los sacerdotes enfermos, achacosos, con complicaciones de salud, a los sacerdotes débiles, a los sacerdotes, Señor, que se van sintiendo cansados de tanto trabajo, que como ministro de tu iglesia, que como ministro de tu iglesia, sacerdote, Señor, le va arropando tanto trabajo, Señor. Bien dicho, mencionado por ti, en aquel momento bíblico, cuando tú dices, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen, pues, al dueño de la mies, que envíe obreros o trabajadores a su mies. Y creo que esa palabra, Señor, en el momento bíblico que tú la manifestaste, se adapta 100% a tu iglesia, Señor, de la cual somos parte. Por todos los sacerdotes que se han ido muriendo por edad, por la enfermedad que anda hoy en día, otros que han desertado en el ministerio sacerdotal, en definitiva, la mies es mucha, el trabajo es mucho, los obreros, trabajadores, sacerdotes son cada día más pocos. Pocos, rogamos a ti, con tus mismas palabras. Rueguen, pues, al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. Pues, le rogamos a Dios, en tu nombre, Jesús, que envíe nuevos santos sacerdotes a tu iglesia, que los seminaristas en cada seminario, en el mundo entero, todos los que actualmente están, puedan llegar a ser ordenados sacerdotes, y regados como la buena semilla, Señor, por el mundo entero, en los lugares donde hace tanta falta una presencia sacerdotal. Asimismo, Señor, te queremos pedir y presentar, por la conversión de todos nosotros los pecadores, o la reconversión, podríamos decir, porque cuantos de nosotros nos hemos convertido, pero que pensamos que la conversión fue allá hace unos años atrás, hace 30, 40, 50 años, 20, 10 años, y yo me convertí, pero esa conversión como que no ha tenido sus frutos de conversión. Por eso te podría decir la reconversión de cada uno de nosotros, y con nuestra conversión, otros se podrán convertir, a través de nuestro testimonio de vida, Señor, tú podrás hacer la obra aún más en tantas personas necesitadas, por aquellos que no tienen techo, mira cuando llueve, Señor, cuando hace frío, cuando le agobia el calor, no tienen un lugar donde esguarecerse más que la calle, los periódicos, los cartones, los parques. Oh, mi buen Jesús, extiende tu mano sobre los que no tienen techo, los que no tienen comida, los que no tienen trabajo, los que están arropados de las deudas, los damnificados de los fenómenos naturales, entiéndase ciclones, en el mundo entero, así como los que, por un terremoto, un incendio, han perdido sus casas. Extiende tu mano, Señor Jesús, sobre ellos, que tu mano poderosa vaya obrando, supliendo, Señor, las necesidades, espirituales y humanas, de toda esa gente, que te mencionamos en el mundo entero. Asimismo, te queremos pedir y presentar, por todas las almas del pulgatorio, Señor, para que sean llevadas por ti al reino de los cielos, Señor, que el pulgatorio quede totalmente vacío, en este día, sin ni una sola alma, Señor, que todas sean llevadas por ti al reino de los cielos, incluyendo nuestros familiares difuntos, de cada uno de nosotros, como no pedirte por ellos. Los inmigrantes, Señor, que tanto sufren en cada país, los inmigrantes, que tanto trabajo pasan, que son abusados, con trabajos mal pagados, que un abogado, abogada, le lleva el caso inmigratorio, y después que le ha sacado, una gran parte de dinero, de su esfuerzo, de su trabajo, después que le ha ordeñado, como una vaca, como cuando ordeñamos una vaca, parida, pues así mismo, cuantos abogados, y personas que llevan los casos de los inmigrantes, lo ordeñan como la vaca, le sacan los chelitos, el dinero, los cuartos, prácticamente se los roban de las manos, y luego le abandonan el caso, y le dicen que no puede seguir, y que ley le va a hacer, Señor Jesús, un inmigrante sin documentos, en un país, a esas personas que actúan de esa manera, abusando de los hermanos inmigrantes, que tanto sufren, porque no están legalmente establecidos en ese país, y porque están lejos de su familia, Señor extiende tu mano, sobre los hermanos inmigrantes, forasteros Señor, tan necesitados de ti, por todos los enfermos del COVID-19, y de todas las enfermedades habidas y por haber, Señor, como no pedirte por tantos enfermos, necesitados de ti, sé que a ti te agrada, que vengamos a presentarte a los hermanos más necesitados, pero sé que también le llena de gozo, de alegría, de esperanza, de aliento, cuando un enfermo, escucha que se está pidiendo, que se está orando por él, que se te está presentando a ti Jesús, su necesidad de salud, extiende tu mano sobre tantos, recluidos en centros de salud, recluidos en sus casas, algunos centros de salud, que han sido habilitados, o sea, de manera temporal, pero funcionan como centros de salud, y otros lugares, que no eran centros de salud, y han sido transformados como centros, de salud, para darle asistencia, a tanta gente, Señor, tú eres el médico de los médicos, tú puedes utilizar como instrumento, a esos especialistas en la salud, para restablecer la salud, Señor, de aquellos que tanto lo necesitan, todo esto, mi amigo Jesús, te lo pedimos, y te lo presentamos a ti, que eres Dios, por la intercesión, del sagrado corazón, de la Virgen María, te lo presentamos a ti, tú que vives, y reinas, en la unidad del Espíritu Santo, con nuestra acción de gracias, te lo presentamos a ti, que eres todo honor, y toda gloria, por los siglos, de los siglos, amén. Queridos hermanos, vamos a contemplar, el Evangelio de ayer domingo, en San Mateo capítulo, 22 versículo del 1 al 14, contemplar, de lo que nos habla el Señor, a través de este Evangelio, nos habla el Señor, del Reino de los Cielos, hermanos míos, cuantas veces, nosotros, en el día, en la semana, en el mes, o en el año, pensamos en el Reino de los Cielos, pero cuando hablo de pensar, en el Reino de los Cielos, no es como usted, mirar hacia arriba, y decir, está nublado, o no lo está, hay nubes grises, o está totalmente azul, o con algunas nubes blancas, cuando le hablo, del Reino de los Cielos, partiendo, partiendo, de la referencia directa, que nos da el Evangelista San Mateo, en este capítulo 22, estamos hablando, del lugar, donde está Dios, y usted dirá, pero Dios está en todas partes, en este universo, que Él ha creado, y es verdad, Dios está en todas partes, en el universo, menos en el infierno, Dios en el infierno, no está, ahí hay ausencia, total de Dios, pero cuando hablamos, de esto, del Reino de los Cielos, estamos hablando, donde está el trono de Dios, donde están los ángeles, y arcángeles de Dios, es el lugar, de presencia, plena y total de Dios, a donde van, las almas, que el Señor, derrama su misericordia, a través de Jesús, y se van a gozar, de la plenitud, a gozar, de la eternidad, hermanos, nos preocupamos, por tener una buena casa, resistente, a terremotos, con un diseño, de ingeniería, que no haya terremoto, que la pueda derribar, y resistente, a fenómenos, atmosféricos, como huracanes, y ciclones, nos preparamos, para tener, un buen vehículo, y el último grito, de la moda, pero que tanto, nosotros, nos estamos, preparando, para llegar, al reino, de los cielos, para encontrarnos, con el Señor, una persona, que no tenga, puesta su fe, su confianza, y su esperanza, en Dios, para llegar al cielo, un día, pues vive, desesperanzado, triste, amargado, por más, que intente, aparentar, una felicidad, humanamente, hablando, lo refleje, en las redes sociales, a través de fotos, algunos videos, pero si no tiene, ninguna esperanza, del reino, de los cielos, y no conoce, nada, que se le haya hablado, del reino, de los cielos, y no se imagina, que existe, un reino, de los cielos, donde Dios está, pues esa persona, va a vivir, como una brújula, cuando ha perdido, ya el horizonte, cuando está, dislocada, moviéndose, para un lado, y para otro, el reino, de los cielos, y nosotros, tener la posibilidad, de un día, estar, entrar, al reino, de los cielos, es lo que nos mueve, a tener fe, esperanza, el reino, de los cielos, es lo que nos mueve, en el caso, de tantos enfermos, a ofrecer, su enfermedad, su sacrificio, su dolor, por el reino, de los cielos, entiéndase, en otros términos, por la conversión, de los pecadores, por las almas, del pulgatorio, que usted ofrezca, Señor, los dolores, de este cáncer, que estoy malviviendo, estos dolores, de este cáncer, que me están calcomiendo, aunque yo no me sane, del cáncer, aunque tú no me sane, del cáncer, pero ofrezco, estos dolores, del cáncer, por las almas, del pulgatorio, para que al menos, unas cuantas almas, según tu voluntad, salgan del pulgatorio, y vayan al cielo, por el dolor, y el sufrimiento, del cáncer, que estoy padeciendo, una persona, teniendo la fe, y la esperanza, puesta, en el reino, de los cielos, ora, de esa manera, actúa, de esa manera, y le dé esperanza, a los demás, tal vez, cuando está, ya a punto, de partir de este mundo, presintiéndolo, ya, la persona, con la esperanza, puesta, en el reino, de los cielos, va a animar, a sus familiares, va a animar, a todos los que, puedan compartir, con él, o con ella, en esos últimos momentos, va a motivar, a la persona, a que se llene, de fe, a que viva la fe, a que se entregue, a Dios, para que un día, esté en el cielo, y bien recuerdo, mi tía, cuando muere, y par de semanas, antes de morir, el cáncer, en el páncreas, la consumió, el cáncer, en el páncreas, le consumió, la masa, de su cuerpo, de las piernas, de los muslos, de la espalda, del pecho, de los brazos, del rostro, de la cara, su frente, tan solo, se podía notar, que la piel, era algo, muy, muy, muy diminuto, muy fino, la piel, de la frente, porque toda, la masa corporal, ese cáncer, en el páncreas, le fue consumiendo, adelgazando, enflaqueciéndose, y creciéndole, la barriga, como un globo, y esta situación, que vivimos, con mi tía, enferma, de cáncer, en el páncreas, llega un momento, quizás, en el máximo, punto, de la enfermedad, que ella, no podía, estar bien, acostada, ni de lado, izquierdo, o derecho, y mucho menos, boca arriba, parada, no estaba bien, caminando, no estaba bien, de hecho, no se podía, valer, por sí misma, ya, sentada, no estaba bien, y llega un momento, que me da, como esa pena, esa lástima, dolor interior, al verla, padeciendo tanto, le paso la mano, por la cabeza, y le digo, donde usted, quiere estar, para ver, si me dice, debajo de la mata, de mango, debajo de la mata, de tamarindo, debajo de la mata, de cereza, tomando fresco, aire fresco, debajo de algún árbol, para yo ir a moverla, y que por lo menos, sintiera una temperatura, agradable, en su cuerpo, pero no, ella no quería estar, en ninguno de esos lugares, hasta en un río, que me hubiese dicho, ay yo que estuviera bien, en el río, sentada en una silla, metiendo los pies, en el agua, la hubiese llevado, pero no, no me dijo nada de eso, sus palabras, fueron, cuando le digo, donde usted, quiere estar, como para acomodarla, sus palabras, fueron, en el cielo, esa fue su respuesta, en el cielo, quiero estar, su esperanza, puesta, en el reino, de los cielos, porque ella, había tenido, la convicción, había tenido, la seguridad, después que tuvo, su encuentro, personal, con Jesús, en el sufrimiento, de su enfermedad, que se confiesa, le pusieron, los santos óleos, y comenzó, a recibir la comunión, varias semanas, antes de morir, se reconcilió, con el Señor, ella sabía, que después de esa, reconciliación, que tuvo con el Señor, después de recibirle, en Eucaristía, ella sabía, de dónde venía, esa Eucaristía, de dónde venía, esa hostia, no de mano, del sacerdote, no de manos, del ministro, que le podía llevar, la comunión, ella sabía, que esa hostia, consagrada, que ese cuerpo de Cristo, venía directamente, desde el cielo, a través, de la consagración, eucarística, por un humilde sacerdote, pero no venía, directamente, por el sacerdote, el sacerdote, gloria a Dios, el instrumento, perfecto, para que, el cuerpo, eucarístico de Cristo, la santa Eucaristía, se haga presente, el cielo, se haga presente, en la tierra, a través de esa hostia, ella sabía, que de dónde venía, ese cuerpo, eucarístico de Cristo, con la paz, que le daba, en su corazón, como no querer, tener la esperanza, de estar en el cielo, sabiendo, que en el cielo, había paz, para ella, en ese entonces, y hay paz eterna, hay paz, todo el tiempo, en todo momento, como no querer, estar en el cielo, y tener la esperanza, puesta, en un día, estar en el cielo, donde no hay tormento, no hay llanto, no hay sufrimiento, donde ahí no hay ladrones, donde ahí no le van a llevar, usted una factura, con la energía eléctrica, o los consumos, de primera necesidad, que usted hoy, lo compra a un precio, y mañana, lo va a encontrar, al doble de elevado, como está pasando, hoy en día, en nuestra sociedad, ella sabía, que la paz, que andaba buscando, del cielo, venía, y como no querer, ir al cielo, como no querer, estar en el cielo, es por eso hermanos, que, compartimos, el comentario, y la reflexión, el reino, de los cielos, a veces, predicamos, tanto de sanación, predicamos, tanto de conversión, predicamos, tanto de liberación, predicamos, tanto de la gloria, de Dios, y todo eso, está bien, porque incluso, la biblia, habla de eso, Jesús, nos habló, de eso, pero, cuánto, mucho, también habló Jesús, del reino, de los cielos, el reino, de los cielos, está en medio, de ustedes, el reino, de los cielos, ha llegado, a ustedes, el reino, de los cielos, se parece, a una mujer, que, con una, poco de levadura, amasa una harina, y va creciendo, el reino, de los cielos, se parece, tantas comparaciones, que Jesús, hizo, con el reino, de los cielos, pues nosotros, debiéramos, interesarnos, más, por ese, lugar, donde, nos vamos, a vivir, eternamente, después, que pasemos, de esta vida, usted va, a un, hotel, a pasarse, un fin de semana, y va investigando, precio, va investigando, atenciones, si el hotel, es de cinco estrellas, o es de menos estrellas, que calidad tiene, el servicio que tiene, las habitaciones, usted busca, en las redes sociales, cuánto, usted, pueda, llenarse, llenarse, de información, para ver, si usted va, a ese hotel, de fin de semana, con su familia, o va a otro lugar, va buscando, geográficamente, en la geografía, del país, en el que usted, se encuentra, a ver, dónde podrá disfrutar, unos días, de vacaciones, tal vez, en la montaña, cuántas actividades, pueda realizar, usted se llena, de esa información, hermano, pero eso, son cositas pasajeras, de fines de semana, de una semana, tal vez, de quince días, o un mes, como mucho, que usted se vaya, tal vez, de vacaciones, con su familia, para otro país, eso es, temporal, pero nosotros, que eternamente, estamos llamados, a ir al cielo, a permanecer allá, en el reino de los cielos, pues, daría vergüenza, que nosotros, no, como que no queramos, investigar, como que no, no nos motivemos, en buscar, no nos motivemos, en querer saber, como es eso, allá en el cielo, como es eso, allá con Dios, en el cielo, caramba hermano, pero nosotros, entonces, no andamos bien, si no nos tratamos, de juntar, con la palabra de Dios, escrita en la Biblia, si no nos tratamos, de juntar, para que la misma Biblia, que nos da tantos ejemplos, del cielo, nos vaya explicando, como es eso, en el cielo, usted y yo, no nos vamos a enamorar, del reino de los cielos, del plan de amor, y salvación de Dios, no, no nos vamos a enamorar, porque como que, no tenemos, un, una buena promoción, del cielo, podríamos decirlo así, no tenemos, como una buena motivación, de lo que hay allá, en el cielo, y nadie ama, lo que no conoce, nosotros entonces, no vamos a amar, ni querer ir al cielo, si no conocemos, y no sabemos nada, del cielo, pues tenemos, que motivarnos, tenemos, que motivarnos, nosotros, a contemplar, todo lo que nos habla, la Biblia, del reino, de los cielos, no solo, conforme, a este evangelio, que tratamos, que fue el evangelio, de ayer, sino, a todo lo que, la Biblia, nos habla, del reino, de los cielos, y usted verá, como su vida cambia, usted verá, como se llena, de aliento, se llena, de fortaleza, se llena, de fe, de esperanza, de regocijo, de gozo, y como una muestra, del reino, de los cielos, el Señor, puede darte, una pequeña muestra, a través de sanarte, o liberarte, de un achaque, o enfermedad, como muestra, de la presencia, de Dios, y el reino, de los cielos, en tu vida, enamorado, tú entonces, de ese plan, de Dios, para ir al cielo, de ese proyecto, de Dios, para llevarnos, al cielo, le vas a hablar, del cielo, a la gente, le vas a hablar, de ese lugar divino, perfecto, bonito, puro, donde Dios está, ya no hablarás, tanto del coronavirus, o no lo mencionarás, no hablarás, tanto de achaques, complicaciones, deudas, problemas, cadenas, maldiciones, persecuciones, ya tú no hablarás, tanto de eso, en tu vida, hablarás más, del reino, de los cielos, viendo que tiene, más importancia, más peso, más fuerza, y más valor, a nivel humano, y espiritual, en tu vida, pues contemplar, el reino, de los cielos, hablarle a la gente, del reino, de los cielos, manifestar, el reino, de los cielos, en tu vida, que en tu rostro, se proyecte, el reino, de los cielos, para que los demás, se enamoren, del reino, de los cielos, y al mismo tiempo, se enamoren de Dios, hermanos míos, pidamos al Señor, que nos dé esa gracia, esa bendición, esa oportunidad, Él nos la da cada día, pero que nosotros, la aprovechemos, esa oportunidad, de contemplar, con el pensamiento, con la mente, con el alma, con el corazón, el reino, de los cielos, como lugar, donde está Dios, en su trono, donde está Jesús, la Virgen María, el Espíritu Santo, y todos los ángeles, y arcángeles, así como todos los santos, que están en el cielo, que el Señor, nos dé esa bendición, de contemplar, con el corazón, el reino, de los cielos, y vivamos, ansiosos, de un día, estar allí, que así sea, mi amigo, Jesús, tantos enfermos, en el mundo entero, queremos pedirte Señor, que así como, en el momento, de la transfiguración, la gloria de Dios, se manifestó, y se derramó en ti, tus vestiduras, se volvieron blancas, más que la nieve, que así mismo Señor, esa gloria de Dios, como presencia, del reino, de los cielos, en la vida, de tantos hermanos, enfermos Señor, se derrame, en cada uno de ellos, mira que lo necesita, hermanos míos, el Señor Jesús, el cual estamos adorando, delante de cada uno, de nosotros, en esta hora, en sus manos, está, la solución, en sus manos, está la salvación, en sus manos, está, y a sus pies, la liberación, que cada uno, de nosotros, necesitamos, en sus manos, está, todas las infinitas, bendiciones, que Dios, nos tiene, en la persona, de su Hijo Jesús, hermanos míos, confiemos, en Jesús, sacramentado, aquel, el cual estamos adorando, confiemos, en su grandeza, y su poder, Él está, por encima, de todo diagnóstico, de todo pronóstico, Él está, por encima, de todo mal, por encima, de toda enfermedad, confiemos, en Él, y veremos, la gloria, de Dios, confiemos, en Él, y ese reino, de los cielos, será transformado, como un, un guento, como un mentol, que va a ir, sanando, esa enfermedad, ese mal, que va a ir, como una tierra, cuando necesita, ser abonada, pues ese reino, de los cielos, como presencia, de Dios, derramada en ti, va a ser tú, como esa tierra, reseca, y ese abono, que va, pues, poniendo fértil, esa tierra, para que se cultive, cualquier fruto, en este caso, se cultive, en ti, la gracia de Dios, y así mismo, tú puedas, compartir, esa misma gracia, del Señor, con tantas personas, como sea posible, con tus testimonios, de vida, mi amigo, Jesús sacramentado, gracias, por la oportunidad, que nos das, de acompañarte, por acompañarnos, tú a cada uno, de nosotros, gracias Señor, pedimos tu bendición, que por la intercesión, de nuestra madre, la Santísima Virgen María, nuestra Señora del Rosario, por su intercesión Señor, recibamos todos, tu bendición, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén.